Damos inicio Una nueva edición de tu revista Huracán al Día TV Un espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán Donde te hablamos sobre las actividades que destacaron Durante la semana Te saluda Abigail Seas y me acompaña Dara Contreras Hola Abigail, hola amigos y amigas Sean bienvenidos a su espacio institucional Huracán al Día TV En esta ocasión les estaremos contando Sobre el proceso de verificación y acreditación En el que está inmersa nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales Queremos aprovechar el espacio para saludar a nuestros par evaluadores Que estuvieron visitando nuestros recintos Tanto en el norte como en el sur de nuestra costa caribe nicaragüense Así que estén pendientes y acompáñennos en una nueva edición Huracán al Día TV Una revista televisiva Que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos Desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad En Huracán al Día TV Nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural La divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas Serán parte de tus conocimientos Sintonizanos los días viernes Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm Y Reprise a las 7 pm En Rosita, Canal 7 a la 1 pm Y en Bluefields por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm Como parte del proceso de verificación y acreditación El Consejo Universitario de Recinto Bluefields Dio una calurosa bienvenida a los pares evaluadores Veamos Huracán Recinto Bluefields recibió a los pares evaluadores externos A partir del día domingo 24 de octubre Que el equipo arribó al recinto universitario Donde fueron recibidos por el Consejo Universitario de Recinto Cur Con una calurosa bienvenida Posterior a esto se dirigieron a cada una de las áreas del campus Para corroborar la información descrita en los documentos Huracán va a demostrar y seguirá demostrando Que somos y que realizamos trabajos organizados Con mucha responsabilidad Y que sacamos profesionales con un buen conocimiento Apto para estar en cualquiera de los cargos laborales Que las instituciones o las diferentes instituciones requieran Para nosotros esto es un proceso importante Porque indica entonces el buen trabajo y el desempeño Que hemos venido desarrollando Las autoridades de Huracán Recinto Bluefields Despidieron a los pares evaluadores externos Con un caluroso acto espiritual en agradecimiento a su visita Ha sido un pequeño agradecimiento Porque hoy han compartido o hemos compartido un nuevo proceso En este caso acompañado por los profesores que nos vinieron Y que están con nosotros desde el día de ayer Orientándonos, valorando y mejorando nuestro trabajo institucional Agradecerles profesores que hoy compartan con nuestra universidad Y queremos decirles que este equipo de trabajo está listo Para cualquier orientación que ustedes nos puedan dar Y estas orientaciones deben ser siempre encaminadas Al mejoramiento institucional Muchas gracias por compartir con nosotros Por conocer nuestra querida universidad Y conocer también nuestra bella ciudad de Bluefield Y desde el recinto de Bluefields se llevó a cabo El decimosexto congreso de sociólogos Donde participaron autoridades regionales y comunidad universitaria Veamos Laura Khan realizó el decimosexto congreso de sociólogos Con la participación de autoridades regionales, universitarias Docentes del área de ciencias jurídicas y humanidades Y estudiantes activos y egresados de la carrera de sociología Con mención en autonomía Una fiesta académica fue el resultado del encuentro En el cual se abordaron diferentes temas En torno al lema de este evento Sociólogos unidos con perspectiva de innovación comunitaria intercultural En el fortalecimiento de la educación Ante el impacto del COVID-19 En esta tarde les doy la más cordial bienvenida A esta actividad decimosexto encuentros sociológicos Que año tras año se ha organizado Y esta actividad ha sido gracias a la iniciativa que han tenido Los que les antecedieron a ustedes Estudiantes igual de la carrera de sociología Con mención en autonomía So having and being here in this encounter Which is precisely the university that promotes That helps Because the regional council Along with the Huracán University We emit a resolution concerning traditional medicine And we have had several encounters concerning traditional We are overcoming spiritual, physical, mental things Right now we need a space of social And for our government it is very important Because all of us are responsible And all of us have a responsibility Between the families And to be able to be between students, graduates It is an honor for us to be here Thank you all very much And I also send my love And a big hug to each and everyone that is connected Because it is virtual also So that would be from the regional council And as candidates and other government Always supporting And all of us are looking for a better welfare And to study benefits of the families But it is not only the issue of having a school The issue is that schools can be attractive That education can be quality And that is for the children Right? But that plan de lucha contra la pobreza Dice que tenemos que garantizar Becas para los jóvenes Para que tengan mucha más posibilidad de ir De lograr una educación profesional Los estudiantes que tienen las mejores notas Son los que van a tener la preferencia para la beca Y lo otro es que nuestro gobierno regional Encabezado por Shaira y Rubén Establecen en ese convenio de becas Que las universidades que van a estar priorizadas Para que estudien los hijos y hijas de los costeños Son las universidades de la Costa Caribe Uno de los roles principales de los sociólogos y las sociólogas Debe ser motivar el cambio a favor de la educación Inclusiva para todos y para todas Primeramente hicimos un planteamiento de este encuentro como un reto Porque sabíamos que veníamos en un contexto muy difícil con lo de la pandemia Y como sociólogos tenemos una responsabilidad con la sociedad Nosotros somos los que de manera permanente debemos de inspirar al desarrollo social De nuestro municipio, de nuestra región, de nuestro país Hemos preparado profesionales en el área de ciencias sociales Lo cual nos ha ayudado a comprender las diferentes reacciones De los problemas, los fenómenos que se nos están presentando Ver su evolución COVID y la educación intercultural El tema de la innovación El tema de la etnomedicina Son articulaciones que hay Que se han estado haciendo a diferentes niveles De diferentes maneras Pero han dado resultados Desde nuestra revista institucional Huracán al Día TV Saludamos los 27 años de Huracán Y los 34 de Autonomía Regional Y te invitamos a estar pendiente de cada una de nuestras redes sociales En donde te estamos contando detalle a detalle De todas las actividades que se realizan en el marco de esta celebración Te invitamos también a ver nuestra revista los días viernes Sintoniza tu revista Huracán al Día TV El día viernes en Bluefields Noticinco Por Canal 16 A las 7 pm Como universidad responsable Con nuestra comunidad universitaria Te continuamos instando A que sigas manteniendo El protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Yo me cuido Y te cuido We invite you to keep using together The Protocol of Security of the COVID-19 Recuerda Unidos Haremos la diferencia Yo me cuido Y te cuido Huracán La primera universidad comunitaria intercultural En América Latina Y en Huracán Recinto Bluefields Se dio inicio al proceso de captación estudiantil Dieron a conocer la oferta académica del 2022 A todos los estudiantes de la ciudad Veamos La huracán en su recinto universitario de Bluefields Inició el proceso de captación estudiantil Mismo que está fundamentado En todo un plan de trabajo Para ello Se coordinó una comisión de docentes De las distintas áreas académicas Quienes recorrerán los colegios de secundaria de la ciudad Dando a conocer la oferta académica 2022 De recinto Bluefields A todos los bachilleres Como parte del plan se aperturó el proceso Visitando los colegios de la modalidad sabatino Posteriormente a la modalidad regular Oferta académica muy pertinente Para el desarrollo de nuestra costa caribe Oferta académica muy pertinente Para seguir fortaleciendo los conocimientos de nuestros estudiantes En todo el territorio de la costa caribe Como Universidad Huracán Estamos centro por centro escolar Visitándolos Todos estudiantes Docentes Llevando a conocer esa oferta académica Que el próximo año estaremos implementando en nuestro recinto Este año es un año muy histórico Porque estamos ofreciendo dos nuevas carreras Que vienen a fortalecer aún más nuestra costa caribe Estamos hablando de El técnico superior Enfermería intercultural Y la licenciatura en medicina veterinaria Alrededor de 15 carreras Entre grado y pregrado Estamos ofertando como Universidad Huracán Recinto Bluefields Dentro de nuestro plan de captación Tenemos visitar lo que es Cucra River Cucra Hill Laguna de Perla El puerto del Blof Pero también Tenemos Estamos haciendo coordinaciones Para llegar más allá A la desembocadura de Río Grande Ahorita a través de nuestros proyectos Se están llevando lo que es La oferta académica 2022 Para que ellos conozcan Cuáles carreras pueden estudiar En nuestra universidad La modalidad y el turno Que ellos puedan estudiar Aquí la van a poder tener La sala de conferencias De Huracán Recinto Nueva Guinea Fue el escenario De la promoción De técnicos en didácticas Del idioma inglés A continuación Te contamos mayores detalles Los subsistemas de educación de Nicaragua Celebran la promoción De la promoción del técnico en didácticas Del idioma inglés Evento que se desarrolló En las instalaciones de Huracán En el recinto de Nueva Guinea Con la participación De 11 docentes Del idioma inglés Ahora con nuevas didácticas Ahora con nuevas didácticas Para la enseñanza del idioma extranjero Nosotros en el 2016 inauguramos Lo que es la escuela de formación Por parte de INOTEC En el 2016 Pues damos ese gran paso Que es la inauguración Del centro de formación Nacional de docentes Y es donde ustedes también Formaron parte De esta gran familia Estas herramientas Que se les han dotado Los mejores beneficiarios Son sus estudiantes Son todos estos niños Que van a poder ser Dirigidos Conducidos por ustedes Para poder Ir cada vez Manejando O aprendiendo Este idioma Un idioma Que abre puertas Porque En el contexto mundial Se ha vuelto El idioma De las relaciones internacionales Primeramente que nada Quiero agradecer A Dios Porque Él es el dador de la vida Él nos ha ayudado tanto Cuando tenemos tantas dificultades Él siempre está ahí Damos gracias a Dios Primeramente por eso Y Damos gracias Al buen gobierno Que tenemos Porque gracias A las políticas educativas Que ha venido implementando Desde el 2007 Tenemos una educación Totalmente nueva Les decía Uno de los tantos programas Que nuestro gobierno Viene ejecutando Porque solamente En educación Nosotros podemos Ver la generación De más oportunidades No solo Para nuestros jóvenes Adultos Del área urbana De Nueva Guinea Sino también Para los jóvenes Del campo El evento Presidido por la maestra Elania Romano Delegada departamental Del Ministerio de Educación La ingeniera Lacerín González Picado Directora del Inatec En Nueva Guinea El doctor Eugenio López Mairena Vicerector del Recinto Así como el político Departamental Promocionó a 11 profesionales Del idioma inglés En didácticas De este idioma Desde Huracán Invitamos a toda la población En general A que estudie En nuestra universidad Este próximo año 2022 Puedes conocer Nuestra oferta académica En nuestra página web www.huracan.edu.ni Y te invitamos A que nos veas También Los días sábados Y en conmemoración A los 34 años De autonomía regional Y los 27 años De huracán Se realizó Un foro Donde se discutieron Todos los avances Que ha tenido Nuestra universidad En educación superior Veamos Los foros De autonomía regional Se realizan A partir del 2012 Promovidos Por la universidad Huracán En articulación Con las vicerectorías De los recintos Estas se desarrollan Con la finalidad De establecer Un espacio De diálogo Sobre el estatuto De la autonomía Regional De la costa Caribe Nicaragüense Y el aporte De la universidad Huracán En este proceso Autonómico El desarrollo El desarrollo Del que estamos Hablando Es desarrollo Con identidad En donde Todos nos sentamos Representados En ese desarrollo Si yo soy Miquito Que puedo sentirme Representado Siento que Esas cosas Que estás haciendo Son también Para mí Que yo soy Pulwa Son también Para mí Yo soy Pestizo Son también Para mí Desarrollo Con identidad Donde todos Nos sentimos Representados Y partícipes De ese desarrollo Desde Huracán Desde su nacimiento Nos consideramos Que somos La hija De la autonomía Y ese producto De la autonomía Regional Del estatuto De la ley De autonomía De la costa Caribe De Nicaragua Se ha significado Que Puedan Los pueblos Que habitamos La costa Poder Acceder A los derechos Que siempre Han soñado Actualmente Desarrollamos Este foro Con el lema Las regiones Autónomas De la costa Caribe De Nicaragua Avanzando Hacia el buen Vivir De los pueblos Y el desarrollo Con identidad ¿Por qué decimos El buen Vivir De los pueblos Y el desarrollo Con identidad En el marco De la celebración Del 34 Aniversario De la autonomía Regional Porque Huracán Está cumpliendo 27 años De fundación Y en este marco Ha tratado Y ha visionado Desde su filosofía Institucional De Incrustar En todo El personal Tanto docente Como administrativo Y en el estudiantado Lo que es El buen Vivir De los pueblos Y el desarrollo Con identidad Sin perder La perspectiva Que tenemos De autonomía Regional Este foro Fomenta En la universidad Comunitaria El reconocimiento Y valor Por la autonomía De los diferentes Niveles De gobierno Y contribuir Al avance De la autonomía Regional Desde los diferentes Espacios Donde se encuentran Huracán Recinto Las Minas Inició su jornada De autonomía Con la presentación De los resultados De una encuesta Realizada Por estudiantes De este recinto Huracán Las Minas Celebra la jornada De los 34 años De autonomía Y 27 De fundación De Huracán Con un foro Donde se presentó Una encuesta Sobre la percepción De los cioneños Sobre la autonomía Costeña El objetivo Es de que ellos Aprendieran A utilizar Manejar El programa SPSS Además Fue recolectar Información En el área Urbana De Siona Que nos permitiera A nosotros Determinar La satisfacción De los habitantes Con respecto A elementos sociales Como la salud La educación Autonomía Tenemos más retos Y desafíos Cada día En poder incidir En ese conocimiento En poder preparar A esas nuevas generaciones En el conocimiento Que enriquece Los procesos autonómicos Y que nos llevan También a construir Esas ciudadanías Interculturales Que hablamos Desde nuestra Filosofía institucional Y logré analizar Que muy pocos Tenemos conocimiento Acerca de qué Autonomía Y me pongo A pensar Que deberíamos Como costeño O costeño Mestizo Implementar Más sobre Esos conocimientos Ya que a través De esta encuesta Nosotros Los estudiantes Podemos conocer Datos Muy significativos Que revelan El sentir De la población Y que eso Nos permite ¿Verdad? Como estudiantes Conocer Información relevante Pero que también A las autoridades Les va a servir Para la toma De decisiones Esta encuesta Pues se ha manejado Bastante amplia A la población De nuestro municipio Huracán sigue Fortaleciendo Los conocimientos De sus estudiantes Cumpliendo su misión De profesionalizar A los costeños Con una educación Pertinente Y de calidad En Huracán al día José Gart Funcionarios Del recinto Las minas Expresaron Sus sentires Con respecto A la visita De los padres evaluadores Del Cenea En este recinto Funcionarios De la Universidad Huracán Recinto Las minas Consideran Que la visita De pares evaluadores Externos Del Consejo Nacional De Evaluación Y Acreditación Al recinto Las minas Fue positiva Ya que toda La información Que pedían Estaba a su disposición Revisaron Todo lo que era Infraestructura Cada una De la documentación Hicieron énfasis ¿Verdad? En dos mínimos Específicamente En el caso De Guaslala Que fue El mínimo Tres Y el mínimo Cuatro El mínimo Tres Que referió A todo lo que es Currículos Y programas De asignatura Y el cuatro Que es todo Lo que refería A los expedientes Docentes Los dos Verificadores externos Después de trabajar En Guaslala Una de las extensiones De Huracán Las minas Se trasladaron A Ciuna Donde continuaron Su labor Desde el laboratorio Natural Los laureles Nosotros Nosotros le explicamos La lógica De cuál es El proceso De docencia Investigación Experimentación Dentro de los laboratorios Naturales En todos los aspectos De las carreras Y que son todas Las que van a ir A evaluar Partes económicas La parte productiva La parte técnica Y entonces Todo eso Estaba vinculado A todas las carreras En realidad Nosotros Reuníamos Todas las condiciones Exigidas por el CENEA Y creemos Que la valoración General En el caso Desde una perspectiva Personal Verá Institucional De este recinto Pues que Estamos muy bien En el aspecto De la evaluación Y verificación De los nueve Mínimos de ley Huracán Es la segunda Universidad A nivel nacional Que inicia Este proceso De evaluación De verificadores externos Y se prepara Para ser Una de las universidades Del Consejo Nacional De Universidades De Nicaragua Lista Para estar Acreditada En Huracán Al Día José Gard Con la participación De estudiantes De nuestra casa De estudios Superiores Interculturales El recinto De las minas Realizó La jornada Universitaria De desarrollo Científico Con investigaciones Y trabajos En curso Veamos Con la participación De estudiantes De las diferentes Áreas Del conocimiento Huracán Recinto Las minas Realiza Jornada De desarrollo Científico Con la presentación De 10 Investigaciones Y trabajos De curso Que realizaron Los estudiantes Todas estas Investigaciones Aportan A procesos De desarrollo De transformación Social A la construcción De ciudadanías Interculturales De género Que es el papel Fundamental Al buen vivir Que nuestra universidad Tiene La urbanización Del barrio Denimendieta El diagnóstico De la comunidad De Rancho Alegre Y una aplicación Para traducir El idioma Mayagna Son parte De los trabajos Presentados Por los estudiantes En la jornada Universitaria De desarrollo Científico Es diseñar Un plan De desarrollo Urbanístico En el barrio Denimendieta Entonces quisimos Crear Un pequeño Proyecto De un desarrollo Urbanístico La aplicación Fue desarrollada Para teléfonos Móviles Usando un lenguaje De programación De alto nivel Llamado Java Para mí es muy importante Porque desde que surgió La idea Yo comencé a trabajar En ello Y tengo más de mil palabras Que me ayuda El profesor Baudilio Y está todo seccionado De una forma amigable El proyecto Que nosotros Tenemos plasmado Simplemente Sería para complementar Lo que es uno De los objetivos De desarrollo sostenible Que en la comunidad No cuenta Pues con ese Ese gran beneficio Que es un sistema De agua potable De saneamiento Huracán Promoviendo la investigación Y la extensión Comunitaria Intercultural En el proceso Enseñanza Aprendizaje De su población Estudiantil En Huracán En Huracán al Día José Garth Sintoniza tu revista Huracán al Día TV El día domingo En Canal 17 En Nueva Guinea A la 1 pm La estudiante Del quinto año De la carrera De Ciencias de la Educación Convención En Historia Jenny Suárez De nuestro recinto De Nueva Guinea Fue galardonada Con el premio A la excelencia académica Rubén Darío Que le entregó El Sesuca A continuación Veamos Soy Jenny de Rosario Suárez Tengo la edad De 25 años Mestiza costeña Originaria De Nueva Guinea RAACS Soy estudiante Del quinto año De la carrera Licenciatura En Ciencias de la Educación Convención En Historia Decidí estudiar Historia Porque quería ser docente Ya que quiero compartir Mis conocimientos Con aquellas personas Que desean conocer Tanto la historia De nuestro país Como las diferentes Historias del mundo Amo la docencia Es para mí La Universidad Huracán Un espacio importante De aprendizaje Donde se profesionalizan Muchos jóvenes Que no tienen esos recursos Económicos La Universidad Huracán Es ese espacio Intercultural Donde se comparten Muchos conocimientos Además de eso Siempre se promueve Lo que es la equidad De género Ser galardonada Con el premio A excelencia académica Rubén Darío Otorgado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano Es para mí Un gran honor Porque es ese reconocimiento A esa ardua labor De estudio Y sacrificios Por muchos años Estar a las puertas De culminar En ese estudio Es una gran alegría Y satisfacción Por ello hemos seleccionado El tema investigativo Historia de la Colonia De Naciones Unidas Desde el año 1973 Hasta la actualidad Con el objetivo De hacer protagonista Aquellas personas Que participaron En la fundación De la Colonia Y sobre todo Darles esa oportunidad De conocer Su identidad cultural O sus orígenes Y sobre todo Hacerles ver Los grandes avances Económicos Sociales Y culturales Que han tenido Para finalizar Quiero agradecer Principalmente a Dios Por esta oportunidad Y a la Universidad Huracán Por brindarnos ese espacio Y sobre todo Me siento alegre Contenta Por acogerme En esa gran familia Gracias por haber llegado Al final De nuestra revista institucional Huracán al día TV Te invitamos A estar pendiente De cada una De nuestras plataformas sociales En donde te estamos Contando todos los detalles Del 27 aniversario De Huracán Y los 34 años De autonomía En nuestra costa caribe Además Estudia en nuestra Universidad Huracán Este 2022 Puedes encontrar Nuestra oferta académica En nuestra página web www.huracan.edu.ni Se parte De nuestra casa De estudios interculturales Huracán En esta ocasión Se despide Abigail Seas Y Tara Contreras Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!